Iniciamos con noticias principales presentado por abogados con experiencia. Accidentes? No hay problema, llama al 702-999-0000. Un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas dictaminó poner fin al programa de acción diferida conocida como DACA. La Casa Blanca emitió un comunicado diciendo, continuaremos defendiendo esta política crítica de desafíos legales mientras lo hacemos de conformidad con la orden judicial el DHS continuará procesando renovaciones para los beneficiarios actuales de DACA y el DHS puede continuar aceptando solicitudes de DACA. Uno por las redes sociales, nosotros tenemos Facebook, Instagram y Twitter y ahí estamos informando a nuestra comunidad de los efectos de esta decisión y qué significa. A nivel nacional, más de 800 mil personas son beneficiarias de DACA. Un empleado de la preparatoria Mojave fue arrestado por cargos de lascivia. Rubén Salinas, de 26 años, es acusado de dos cargos de lascivia con un menor de 14 años y está detenido sin derecho a fianza. Por favor, sepan que esta es una investigación policial y como funcionarios escolares no tenemos información adicional para compartir, escribió el director de la escuela en un correo a los padres. La Asociación de Educación del Condado Clark presentó un aviso de apelación y una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Nevada buscando detener una orden judicial preliminar dada por una jueza de distrito que emitió una orden judicial para detener las huelgas que han cerrado ocho escuelas. El sindicato pidió a la Corte Suprema que detuviera la orden judicial hasta que se pueda resolver una apelación acelerada de emergencia inminente según datos judiciales. Mientras MGM Resorts International lidia con su propio problema de ciberseguridad que puede estar vinculado a una banda rusa de hackers de ransomware, se da a conocer que Caesars Entertainment pagó millones de dólares a piratas informáticos que irrumpieron en los sistemas de la empresa en las últimas semanas y amenazaron con revelar los datos de la empresa según dos personas familiarizadas con el asunto. El grupo detrás del ataque al CISAR se conoce como Carter Spider o UNC 3944, de acuerdo al reporte. Y según expertos en ciberseguridad, sus miembros están capacitados para utilizar la ingeniería social para obtener acceso a grandes redes corporativas. Y los problemas de la refinería están detrás de un aumento en los precios de gas en Las Vegas y en la costa oeste. Los precios a nivel nacional subieron de nuevo un promedio de 1.6 céntimos. Los costos de Las Vegas subieron casi 11 centavos por galón y el precio promedio en el Condado Clark fue de 4 dólares con 58 centavos por galón al inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!